Hola, hola, camaradas, hijos de la chinga. Estoy en el drive-thru del McDonald's. Acompáñenme porque voy a ir a Salinas porque hoy... Espérame, deja... Deja pago porque estoy aquí en el McDonald's. Estoy en el drive-thru del McDonald's. Este... Espérame, deja pago. Así que voy a sorprender a Jenny porque pues ahora es su happy birthday to yours. Me voy a poner el lipstick de Doña Reclamos. Este no lo vendo yo, lo vende Liz. Ya me toca pagar, pero... Sí. Sí. ¿Estás grabando $5? Sí. Espera, déjame ver mis recompensas. $59.49 y luego voy a hacer Apple Pay no quiero el recito gracias me echaron el azúcar y la crema adentro pues y no me gusta así, a mí me gusta prepararme mi propio café porque uno nunca sabe yo no me gusta darme el café, yo me lo hago ok, se los voy a enseñar el labial de Berrin Cosmetics siempre se los etiqueto en el Instagram vean qué color tan hermoso se llama Doña Reclamos así que cuando vayan a ordenárselo a Liz este hay güey ahora vienen muy llenos sí gracias 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 también pinche carro de todo chilla no te voy a pegar ya tenemos un año juntos y todavía chillando no hijo fuera para que ya me conocieras de toda la life déjame estacionar aquí derechito ay, 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 este pendejo este déjame estacionar aquí derechito en lo que me hago mi cafecito porque como voy a entrar al freeway no puedo pues no me lo puedo hacer ahí me miro bien bien murida pero es porque no me déjame pongo un poquito más espérame me pongo un poquito rimel si se me mira me miro como como bien sad ¿verdad? es porque mis pestañas son güeras entonces necesito como la güera necesito como ponerme rimel para que hoy viernes, sábado y domingo van a estar en especial así que para que vayan y compren las suyas su rimel recuerden que vayan a my shopify y busquenme como doña reclamos en my shopify pinche pujadera hija de la chinga me pongo siempre tres capitas de de máscara dejo que se seque poquito y ahorita me pongo la de más ok déjales muestro el labial ok para ya empezar a hacer ah ya está er mojo siempre que traigo este labial siempre 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 me preguntan que de donde es que donde lo agarré que que deja que se seque en lo que se seca hago mi cafecito pero siempre que traigo este labial todo el mundo me viene preguntando no lo compraste yo quiero uno este y los agarré pues de mi amiga Liz ella los vende y se llama doña reclamos el labial así que corre a comprarlo me estoy haciendo mi cafecito porque no puedo manejar yo sin cafecito please like I have to have my coffee iba a ir al starbucks pero hay de aquí que me meto a dar la vuelta por allá usualmente nada más ocupo unas cuatro azúcares pero siempre les pido diez porque una no te dan las diez otra porque si te dan nomás te dan cuatro esas son las que ocupo no sé por qué las muchachas del del me está saliendo el gordito este no sé por qué las muchachas del McDonald's eran así como si fuera tuyo el pinche restaurante hija la chingada les voy a hacer un reclamo please hijo de chingada madre ay no espérenme déjales a un un reclamo aquí en vivo y directo espérenme un poquito ok ay quebrón que hice espérenme no sé qué hice este reclamo es para todas las trabajadoras del McDonald's que ahí andan dándote dos miserables azúcares no hija échale más el restaurante no es tuyo babosa no porque le estén ahorrando tu azúquita te van a pagar más babosa ya ven así se hace bien humilde bueno deja ver si ya me quedó bien porque ya van a ser las nueve ya me tengo que ir a salinas hijo de su chingada madre me quemé me quemé ya nada más se te escalda la lengua que te quemaste ya valió madre ya valió madre le echo una más y chingue su madre como que pinche diabetes hijo de la chingada que me va a dar tanta azúcar que le chingue ahora me pasé de azúcar es que siento que el día de hoy lo hicieron súper cargado no no me quedó muy azucarado quedó no le metí el palo vámonos hoy es viernes ayer ayer hicieron jueves de misterio o si es que lo hicieron porque don Cheto ahí anda bien humilde que a veces no lo hace y siempre que casi siempre que voy a salinas voy en viernes déjame acomodo esto porque me lo dejé bien bien checo antes de irme porque uno nunca sabe que tal si que tal si me encuentro un paparazzi hijo de la chinga me encanta este labial a mi me gusta mucho ok vámonos chingar su madre nombre sea de Dios y María Santísima que lleguemos con bien mi mamá siempre nos decía eso nombre sea de Dios y María Santísima este ok vamos a entrar ya al freeways ya nos vamos para Salinas estoy muy emocionada hoy cumple 26 años mi hermana yo le gano con 4 años a ella así que yo voy a cumplir 30 el mes que viene el mes que viene cumplo 30 años tengo como un pelito en junio 11 es mi happy birthday to yours voy a cumplir 30 años oficialmente la treintona ya ya díganme la treintona ya it's fine pero ya después de los 30 please ya ni me pregunten mi edad ya ni voy a cumplir yo así me voy a quedar yo en 30 like I'm sorry too much que pedo ya metete al freeway loco ay no si te digo este amarguras ni un carro venía de la chingada a lo mejor estaba preparando su cafecito la loca ahora si entramos oficialmente al freeway me limpio el dedo oficialmente vamonos hasta Salinas desde los baños California a Salinas es como una hora 20 minutos de mi casa así que vamonos bien humildes no se que comprarle ay porque tengo la luz prendida no se que comprarle a mi hermana tengo ganas como de agarrarle unos globitos unos chocolatitos pero siento que sería más como like San Valentín you know o me dan ganas de llevarla a comer you know like podemos ir a almorzar no se I'm super excited así que acompáñenme a sorprender a mi hermana yo los voy a dejar para concentrarme aquí en el freeway y les voy a estar grabando pedacitos y pedacitos durante nuestro día para que ustedes también puedan disfrutar ok así que yo los dejo thank you por estar aquí mientras me hacía mi cafecito gracias por todo los quiero mucho bye